En la espalda de la cordillera Allí se encuentra mi tierra linda Un machuco pueblo querido Con su cielito azulito Y sus paisajes muy hermosos Sus nevados cuando y máscara Y su laguna de Yanganoco Son lugares muy hermosos Visitado por los turistas Admirado por todo el mundo Ya no llores Armando Tito Vera Mira que ahí están tus padres Marcelina Vera Jiménez Y justo Tito León Orgullosos Y como bailan con tus canciones Caminito de Yunga y Ongo Airashico, Guayabumachuco Son lugares de mi recuerdo Donde he pasado toda mi infancia Donde he gozado toda la vida Hoy te canto de alegría Tierra querida dorada Para que bailen, para que gocen En la fiesta de mayo Hoy te canto de alegría Tierra querida dorada Para que bailen, para que gocen En la fiesta de mayo En la fiesta de mayo ¡Surrica duele! ¡Sí, sí! ¡Gotritabach! Con producciones musicales Master Perú Studios Ahora sí la hacemos linda, la hacemos linda ¡Llévala! ¡Toma! ¡Pero vaso lleno, vaso lleno! ¡Así! ¡Sí, señor!